Luis Carrero, director del comando de campaña Táchira con Venezuela. Es importante aprovechar la ocasión para hacer público que, si bien es cierto, María Corina, cuando se pronunció al país, manifestó que ella dejaba de ser la candidata de 20 para convertirse en la candidata de Venezuela, bajo ese principio rector nosotros hemos venido avanzando. Es importante destacar que, durante este tiempo en el que hemos venido nosotros haciendo un alto a algunas funciones, nos hemos venido enfocando precisamente en la tarea electoral. La tarea electoral tiene como principio rector el registro del 600K y la constitución de los comanditos de campaña. Nuestro enfoque que se ha venido llevando en todos los 29 municipios del Táchira, podemos decir que para nosotros no solamente representa nuestro mayor capital, sino representa nuestro mayor orgullo. Recordemos que el registro 600K es el registro que alimenta no solamente las estructuras electorales, sino que nos permite constituir los equipos en los municipios, en las parroquias y en los 716 centros de votación que hay en el Táchira. Podemos decir que con base a un trabajo mancomunado y con un principio claro de unidad, podemos hablar en este momento del 90%. Incluso hay municipios donde tenemos el 100% de todos los centros de votación ya instalados, con todos los equipos electorales y con sus respectivos testigos. ¿Qué papel juega ahora María Elena Machado en esta candidatura del mundo? Bien, el rol que juega María no solamente es determinante, sino sigue siendo el mismo. Recordemos que hoy María sigue siendo la depositaria de la fe y de la confianza de los venezolanos. Una fe y una confianza que se cuantificó el 22 de octubre con más del 95% de los electores y que en el transcurrir del tiempo no solamente se ha afianzado, sino ha ratificado la posición demócrata y absolutamente venezolanista de María, cuando en una estrategia importante no solamente estamos empoderando a un gran ciudadano, sino que junto con él María sigue siendo el mejor. El llamado sigue siendo el mismo y es el clamor de todo un país que está entendiendo que por encima de cualquier interés personal o cualquier interés grupal existe el interés de todo un país que durante 25 años no solamente ha sido testigo, sino ha vivido en carne propia la destrucción masiva de una nación y la destrucción de una familia. Es por eso que el principio de unidad no está alrededor de un interés, el principio de unidad ha de estar alrededor de un trabajo. Necesitamos blindar los centros de votación y luego necesitamos tener los equipos que permitan movilizar los votos de la libertad al centro de votación. Entonces es un llamado en el que seguimos insistiendo, es un llamado que en esta oportunidad sigue siendo visto por un país que ve en cada uno de sus representantes políticos, testigos y protagonistas en esta campaña que se nos está avecinando. ¿Cómo está la relación de Vente Táchira con los demás partidos políticos los que van a apoyar la candidatura del mundo? Podemos decir que como en todo acto de convivencia Marjorie y como en toda familia podemos tener algunas discrepancias. Pero cualquier discrepancia no puede estar por encima de un interés sublime y de un clamor nacional. Vente, que es el Partido de María, que es el partido que en este momento aglutina las mayorías, sigue estando comprometido con el país y sigue estando en la necesidad y en el mandato de hacer la unidad, pero una unidad clara en propósito y en dirección. Es bueno acotar que durante el día de mañana y durante todo este fin de semana nos van a estar acompañando algunas personas venidas desde el Comando de Campaña Nacional. Ellos vienen a ratificar, a sugerir también, porque como institución regida por humanos, hay situaciones que debemos enmendar para poder optimizarnos. El propósito de ellos es realizar un informe, una valoración del trabajo que venimos haciendo sobre la base del principio de unidad bien entendida, sobre el principio de complementariedad, que debe ser el elemento que debe regir toda acción, y en este caso la electoral. ¡Gracias!